Hey que tal chavales, espero que estén muy bien, así que empezamos con este truco de como subir RP muy fácil para todas las plataformas Lo primero que tienes que hacer es iniciar esta actividad que se llama UREK IT, puedes usar la 3 o la 1, igual nos sirven las dos Son del Arena War y fijaros que se pueden cambiar el número de vueltas, si tienes más tiempo pones más vueltas, por ejemplo 20 Pero yo que necesito grabar un vídeo corto, voy a poner solo 10 y aquí invito a cualquier persona del mundo, le dais a invitar y cualquier persona del mundo te sirve Yo me invito a mi mismo con la otra cuenta simplemente para grabar el vídeo, pero igual tenéis abajo la caja de comentarios para decir, compartir vuestro ID y os ayudáis Esto funciona tanto para la Play 4 como para Xbox como para PC y es muy fácil de hacer, no es un truco, no es un bug que vayan a parchear Pero es un método que está muy bien y muy bueno para subir de RP, lo vais a ver, yo fijaros que tengo nivel 280, así que cuanto más nivel tengas menos se nota obviamente Pero fijaros que voy a subir un nivel haciendo este método que es muy fácil, así que una vez iniciada la carrera lo que tenemos que hacer es hacer una vuelta en un tiempo que nosotros queramos Por ejemplo, tienes más tiempo y más vueltas puedes dar una vuelta en 2 minutos, la primera en 2 minutos y la segunda en 1 minuto 59 segundos, por ejemplo, 57 segundos o así Por ejemplo, yo no tengo tiempo, tengo 10 vueltas solo, así que voy a hacer la primera vuelta en 1 minuto solo y la segunda vuelta en 57 segundos por ejemplo Tienes que superar tu propio récord todo el rato y cada vez que lo superas te dan un montón de RP, creo que son 5000 o así Fijaros en la barra de arriba, acaba de empezar, voy por la segunda barra y es lo que termine las 10 vueltas y hay subido el nivel Pero claro, soy nivel 280, que si fuera nivel 60 pues se notaría mucho más y subiría pues más rápido Así que seguimos y fijaros y aquí me espero, me pone récord mundial 1 minuto, que es la primera vuelta, la hice en 1 minuto y 1 segundo Así que esta segunda vuelta la tengo que hacer en menos, por ejemplo, 59 segundos, por ejemplo, ¿vale? Fijaros, 57 segundos, así que ahora hago la siguiente, la tercera vuelta en menos tiempo, por ejemplo, en 56, ¿vale? Es un ejemplo y si habéis puesto más vueltas tenéis que poner mucho más tiempo, ¿vale? La primera vuelta, por ejemplo, en 2 minutos, la segunda en 1 minuto 59, la tercera 1 minuto 57 y así vas bajando de vueltas hasta que termine la carrera, ¿vale? Fijaros que aquí, 57 segundos, pues hago esta vuelta, fijaros como sube la barra de RP y soy nivel 280, ¿vale? Que si fuera más pequeño, ya os digo que se nota un montón y este es el método que uso yo cuando no hay ningún truco súper brutal de subir RP Para chetar las cuentas que tengo en venta en Instagram, que ya lo sabéis todos, igual podéis pasar Bueno, ahora mismo están todas vendidas, no he publicado ninguna nueva, ya hace dos días creo que he publicado dos y están vendidas ya las dos De la Play 4, ¿vale? No vende de Xbox ni de PC Y ya una vez, fijaros, que me sube otra vez de RP, ¿vale? Yo siempre me espero donde pone tiempo récord, fijaros ahí me pone tiempo récord 50 segundos, por ejemplo Así que si llego antes de tiempo no me meto, ¿vale? Me espero hasta que llegue a 50 y, por ejemplo, 50, ahí 49, ¿vale? O 50 y me meto Pero bueno, aquí como voy a terminar las vueltas ya, voy a terminar, ¿vale? Para que veáis como sube la barra de RP Voy a terminar todo nivel, voy a subir de nivel haciendo esto, que es dar vueltas, nada más Y estoy dándome prisa porque estoy con la otra cuenta, entonces si no te mueves te quitan vida del coche y se explota, se explota, termina la actividad Así que tienes que estar jugando, ¿vale? Tienen que estar jugando las dos personas Por eso os digo invitar a cualquier amigo que lo haga con vosotros y ya está Ahí está, me subo una barra más de RP y ya será la última vuelta donde vais a subir RP Os lo quiero enseñar y ya está Por ejemplo, si os pasa esto, ¿qué me va a pasar a mí? Creo que en esta vuelta Ah, no, en la siguiente Si por ejemplo os quedáis aquí estancados o se os va el tiempo y no superáis ese récord Dais otra vuelta más, ¿vale? Y superáis vuestro propio récord y ya está, ¿vale? Que no pasa nada Así que una vez hecho esto ya chicos, fijaros que es un método muy fácil, espero que os sirva Suscríbete si aún no lo has hecho y un saludo muy grande Y gracias por todo el apoyo chavales Nos vemos en el próximo vídeo Cuidaros mucho y disfrutar Y nos vemos en el siguiente Suscríbete, da like por favor, que no cuesta nada Venga, hasta la próxima Mucho día No No Gracias.